Sí, este 2019 la verdad es que fue un excelente año, el 2018 también fue muy bueno, pero creo que este 2019 destaque un poquito más y el 2020 también viene con todo y me sigo preparando. Había tenido ya encuentros de pareja con Flystar, el diablo como los diablo, que habían sido extremas, vale todo. Esta ocasión me tocó ir mano a mano con Toxin, la verdad es que yo iba muy nerviosa porque pues es un hombre y él ya está pues acostumbrado y sabe muy bien ese tipo de lucha. Yo pues soy nueva en esto, pero salió a relucir el colmillo, le gané esa lucha y pues yo muy feliz porque al último me llevé el reconocimiento de él. Este pique yo creo que puede volver a renacer, creo que no nos habíamos topado porque andábamos en diferentes lados, pero yo sigo opuesta para que se dé esa rivalidad y culmine en un cabellera contrapascial.